Buenos días, estamos aquí en el CPC de la Carusieña, donde hoy estamos nosotros los estudiantes de comunicación social de la sesión 1202, presentando nuestro proyecto de grado o tesis de grado para ya ser TCU de la comunicación social de Venezuela, nosotros ya somos periodistas de Venezuela, gracias a todo este proyecto, todo esto que nos ha dejado el comandante Chávez, nuestro presidente, nuestro eterno presidente, el comandante Chávez, que nos ha dejado este legado y nos ha dicho que nosotros somos personas que podemos seguir adelante en la lucha por el bien de nuestra Venezuela, nosotros se trata de violencia de género, nosotros lo traemos desde el principio de nuestra carrera y lo pensamos seguir llevando, no solamente que se quede aquí ya como simplemente por cumplir una meta, hay que llevarlo a la sociedad, que es como dice en el plan de la patria, en el objetivo 1.1, que nuestras voces se hagan sentir en cualquier parte de Venezuela. Estamos en este momento aquí en el CPC La Carusieña para hacer la socialización de nuestro proyecto, para optar al título de licenciatura en comunicación social, pues hoy vinimos a defender nuestro proyecto titulado promover el manejo y conocimiento de la comunicación comunal y los espacios no mediáticos dentro de la comunidad en Caribe II, específicamente en el barrio Caribe II. Nuestro proyecto se ha llevado a cabo durante cinco años y pues estuvo un año paralizado esperando el momento de la socialización. Nuestro proyecto, nuestro producto final fue presentar un espacio lo mediático a la comunidad para que a través de él se mantuvieran informados desde el seno del consejo comunal hacia los demás habitantes de la comunidad. Los aprendizajes que tuvimos con estos cambios y todo lo que nos ha producido, pues es un, como ya lo dije anteriormente, relacionarnos, formarnos como de verdad buenos investigadores, porque en el proceso de búsqueda, en las entrevistas, en las encuestas y en la recolección de estos datos y aparte de eso, analizarlo y tratar de plasmar allí la realidad sin ni siquiera poner lo que nosotros percibimos, sino lo que realmente allí se vive, pues eso nos brinda un gran conocimiento y una experiencia muy linda.